Sonido manco Con listo ya Esta Con listo si Ahora El hermoso Javis Cinco Cuatro Tres Dos Cinco Ya esta Ahí va Chulo Javiercito San Cristóbal Tepatla Con listo ya Ahora 1997 Es donde surge Mucho esfuerzo Dedicación Pasión El Internacional Sonido se empu... Ahora Sonido manco Sonido manco El sabor Es nuestro Nosotros no somos un sonido del momento Nosotros ya nos consolidamos Oh yeah Si señor Bancata Sube la pareja Vamos a gozar Puro pacatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Mira que bonito Todo mundo venga Es momento de verlo llegar Por si señor Lo es todo para él La banda majatera Los humber one Si señor Esta noche Listos Preparados Los inactivos están listos para brindarte Una noche y no... Que cosa, que cosa Mis manjateros Están La cámara chamera Listos La número uno Más que decir En New York Vamos en las manos De Javier Barbosa Sonido man... Ahora Ahora Sonido manjata Aquí iniciamos Y que todo mundo Que todo mundo se divierta Y así señor Agarramos la oreja Todos discandales Todos discandales Todos discandales Con las manos en el aire Todos discandales Con las manos en el aire Manos arriba Mandas bailando Puro macatero Viene a motivar Los carreteras Y tuepas Vamos abrazando Motivate 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 Sale Sale Vienes Hola cumbia Cumbia Sale Y toda banda Con la mano arriba Si eres Fajatero Con la mano arriba Si eres Fajatero Con la mano arriba Si eres Fajatero Dice el caballo La cámara chamera Viene a motivarnos Viene a motivarnos Viene a motivar Viene a motivar Vamos empezando Motivate Motivate Sale Sale Viene Dale Viene a motivar Sale Para sus padres Para sus padres Pezape Y el Muñoz A Sanlisco Puebla Viene a motivar Viene a motivar Por vida Siempre 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 Mácarteros Jotan La vida Me dedico En joker Vamos a bailar La raza es de 86, siempre maneja pelos, otra vez, sale Gracias a mis niños, los niños perean, que hay mucha manta Sabroso, sabroso, sale, sigue yo, y que se motive la banda Vamos a bailar, vamos a gozar, uno pajatero viene a motivar Todos mis carnales vienen a gritar Hue, pam, hue, pam, hue, pam, hue, pam, hue, pam, hue, pam Sale, sale, viene ahora cumbia Sí, león, esta noche, ponen en mi casa, me cuadro borracho Y me digo, vete a mandar, un saludo, con Jaime Barbosa, siendo Manhattan Bienvenido, al gabacho Tienen estrellas, el éxito presente, el sol, el rap, el bíceps presente El niño, el bravo, el teco, tienen marquitos, el blan, el calzobras, el palito Todos mis carnales, todos mis carnales Sale, sale, el riqui, el zunin, manchetas, canzuelas, el chavo, cachorro, bonita, muñeca, inquieta Tienen superior, tiene casto un fin, el fin, el trinx, el chui, trinx, el dedo Dice el cabacho, la cámara chambera ¡Una estrellotas! 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 ¡Una estrell Vamos avanzando, motívate, motívate Sale, sale, vienes Cumbia, cumbia, dale Síguelo, ahora Vamos Para mi compadre Sonido Pasión latino Síguelo La mera, mera La cama, la chamela, la cama, la chamela Maldito, maldito, hey Que ver más carteros Otra vez, sale Su abrazo Y que suenen Las campanas Y que retube todo brinque Todo barro presente Vienen estrellas El éxito, sale, el sol El décon, el bíceps, el mío El bravo, la sopra Viene tan cruzitos, maldito El triste, Juanito, maldito El chile, el larri Viene capulín, canichín, pudín Casillos, siempre más carteros El maldito, hey El maldito, hey Que bonito Una sobre dos Una sobre dos Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Manos para arriba Manas bailando Uno, Bacadero Viene apuntando La gana Y pepa Vamos avanzando El chile El chile El chile ruiz Y el reto con chile Dice el caballo Dice el caballo La cámara chile ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! ¡Bien, dos, bien, dos! Vamos a ver la banda Que vamos a portarnos bien Vamos a estar tranquilitos Para que todo el mundo Se haga bonito En este momento Señores amigos míos Vamos iniciando Vamos arrancando Con toda la banda ¡Sí señor! ¡Ay mamachita!